Tenemos información que vamos a poder constatar en directo, vía telefónica tenemos al doctor Juan Carlos Sánchez desde el estado Táchira, él fue el médico tratante de la señora que fue quemada con una bomba Molotov, pero al parecer hay otras víctimas. Quisiéramos establecer el contacto con él y preguntarle cuántas víctimas han llegado al hospital producto de quemaduras ocasionadas por bombas Molotov o las manifestaciones del sector de oposición. Vamos a recibirlo entonces Juan Carlos Sánchez, él es el director del hospital de San Cristóbal, adelante. Bueno, efectivamente, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela que sintoniza en este momento venezolana de televisión. Por aquí les habla el doctor Juan Carlos Sánchez, director del hospital central de San Cristóbal. Bueno, para tener que informar una noticia bastante triste, bastante, bueno, que no nos identifica, ¿no? A los tachirenses, que fue la agresión hacia un grupo de personas que transitaban en una buceta retornando de, bueno, de sus actividades cotidianas, donde resultó seriamente lesionada la señora Lorenza Higuera, que es la que estamos viendo en este momento en pantalla, una señora de 61 años, bueno, inocente de cualquier situación que se pueda presentar. Ella venía del mercado, iba hacia su casa y fue impactada por una bomba Molotov, por un grupo de terroristas, de fascistas, que con una capucha, con la cara tapada, agredieron a la gente que iban en esta buceta. Entonces, ella fue una de las principales personas afectadas, tuvo quemaduras de segundo grado en 22% de la superficie corporal, siendo afectada visiblemente el área de la cara, del cuello, de los miembros superiores, de las manos, etcétera, de igualmente parte de una pierna, donde lamentablemente, bueno, estos hechos ya despiadados, desesperados, de un pequeño sector de la oposición, pues siguen trayendo víctimas lamentables, como el caso de la señora Lorenza, que en este momento está siendo atendida en el hospital, ha recibido todo el tratamiento correspondiente. Bueno, igualmente el gobierno regional, a cargo del mayor José Gregorio Bielma Mora, hemos apoyado en todo lo necesario para atender a esta humilde señora, pero aparte de la señora Lorenza, también resultó lesionada la señora Jorli Yasmín Huérfano, de 39 años, el señor Gratiniano Cruz Paipa, de 55 años, ambos atendidos aquí en el hospital. Las lesiones fueron de menor intensidad, fueron dados de alta el mismo día, y también en ese mismo acontecimiento resultó lesionado la persona Edwin Duarte Pérez, un atleta de 16 años que iba en la buceta. Entonces, nosotros desde aquí del estado Táchira, caracterizados históricamente por ser personas con una idiosincrasia, bueno, de personas cordiales, respetuosas, trabajadoras, rechazamos categóricamente este tipo de hechos que de alguna manera afectan a personas humildes, a personas trabajadoras, a personas que no tienen nada que ver con este odio desatado de un pequeño grupo que por circunstancias que todos conocemos, que no aceptan que en realidad estamos en un país en el cual el diálogo y la paz se van a imponer porque nosotros estamos predeterminados a que el diálogo se imponga, a que la paz se imponga, y los escenarios los vamos a definir en ese terreno, no en el terreno de la violencia, no en el terreno de la confrontación y del ataque a personas humildes, inocentes, como el caso de estas personas que te estoy mencionando en este momento. Oye, agradecemos a el doctor Juan Carlos Sánchez, quien se encuentra en la línea telefónica con nosotros a través de este programa especial. Queríamos preguntarle con relación a si el hospital, en este caso, ha recibido a otras personas que hayan sido afectadas en otros días por las distintas manifestaciones a las cuales ha convocado la oposición venezolana y la atención que han recibido allí en el hospital central del Táchira. Sí, efectivamente, nosotros desde estos anuncios y responsables hechos por la oposición hemos recibido una cantidad bastante elevada de pacientes. El caso específico, sobre todo el propio 19 de abril, recibimos 33 funcionarios policiales afectados con quemaduras, con laceraciones, con lesiones en diversas partes del cuerpo, cuestiones que uno lo cuenta en este momento y uno no lo cree que este tipo de hechos estén ocurriendo, pero en todos estos días hemos recibido pacientes de alguna manera lesionados por este tipo de acciones y sobre todo, vuelvo y te repito, personas que no están en manifestaciones, personas humildes, personas que van al trabajo, personas que van a su casa, personas que vienen de llevar a los niños al colegio. Entonces, nosotros debemos pronunciarnos en repudio a esto porque sabemos que son pequeños grupos que alientan. Nosotros, aprovecho el escenario de Venezolana Televisión, tenemos información de inteligencia que ya fue llevada a los órganos correspondientes de que un grupo de diputados regionales e incluso nacionales que hacen vida en el Estado, que ingresaron hace pocos días a la ciudad de San Cristóbal, estarían planificando el ataque de un centro ambulatorio en la ciudad de San Cristóbal, que es el ambulatorio de Puente Real. Ya esta información nosotros la estamos manejando con los cuerpos de seguridad y ya creemos que, bueno, este tipo de acciones reflejan desesperación, hechos que verdaderamente nosotros criticamos y condenamos. Entonces, muy pendientes con los acontecimientos y desde aquí estaremos informando también cualquier otra situación que se siga presentando. De todas maneras, nosotros llamamos al diálogo, al entendimiento, a la paz, somos garantes de la paz y nadie nos va a sacar de este rombo. Y seguimos aquí consolidando la revolución bolivariana, socialista y humanista que de alguna manera siempre hemos defendido. Agradecemos al director del Hospital Central de Maracay, Giancarlo Sánchez, por esta información.